hola qué tal soy donlu en este vídeo te voy a enseñar las últimas compras que han entrado en mi taller empezamos por los moldes y os voy a enseñar este que es para hacer pendientes en forma de nube y tiene gotas rayos como destellos etcétera en mi instagram podéis ver el resultado porque han quedado geniales en este molde tenemos el mismo modelo de pendientes pero en tres tamaños diferentes así que lo podemos hacer al gusto de la persona que nos lo encargue la verdad es que tenemos muchas posibilidades este me lo habéis visto mucho por instagram porque he puesto varios modelos así que si queréis verlo cómo queda pues darle un vistazo este lo elegí porque me gustaron mucho los pendientes redondos y los otros que también tenían una forma así un poco original se pueden hacer también como para la feria de gitana o algo porque el tamaño es perfecto aquí tenemos unos parecidos a los anteriores pero también tenemos unos de lágrimas y como grandes de gotas y las hojas que están chulísimas y este molde me lo compré porque siempre sobra un montón de resina cuando hacemos algunas cosas y podéis aprovechar y hacéis con este molde que no gasta apenas resina pues podéis hacer anillos y vaya acumulando aquí tenemos otro que es parecido pero me gustaron estos que también lo he hecho en mi instagram los podéis ver y quedaron súper bonitos aquí ya empezamos con los moldes para hacer chapitas de perros y de gatos que aquí traen un montón de tamaños veis para vuestras mascotas y este fue el primero que compré que ya lo he usado y me habéis visto en instagram todos los diseños que he hecho ya de chapitas porque he hecho unas cuantas aquí tenemos otro porque quería varios modelos de huesos de perros gatitos y pescados y este es nuevo que no lo he usado y voy a hacer algún llavero con el nombre aquí de la mascota o se lo puede poner incluso una foto en casula de la resina he comprado estas piezas porque he hecho camisetas que aún no habéis visto y próximamente se va a tener el canal sirve para tomar la medida de la camiseta y que quede centrado los diseños aquí tenemos también este lote de purpurinas que estas son mariposas veis son pequeñas y si me parece pues los llaveros que hago los pendientes etcétera y estos son trocitos como de papel celofán de diferentes colores que también quedan muy bonitos metidos en las piezas de resina aquí volví al bris y bris y compré este lote de 24 botecitos de purpurina estas purpurina son gruesas es decir son gorditas los círculos son gorditos y quedan fenomenales en los diseños de pendientes o de llavero por eso los compré también para decorar los llaveros pues he comprado estos lotes de borlas veis estas tienen el acabado en plata y ya está en dorado porque dependiendo de el llavero que pongamos pues le pega una u otra aquí también tenemos este lote de gomitas que si no queremos poner llaveros pues podemos utilizar este recurso se le pone la anilla y la podemos colgar donde queramos en la mochila en el bolso o donde os más guste tienen muchos colores y así podéis combinar con los llaveros o la decoración que más os guste la verdad es que por el precio estaban súper baratos y como no pues he comprado también recambios para llaveros porque como he regalado un montón de llaveros de iniciales con las letras de chapitas de perro y de gatos pues me estoy quedando vacío el taller y eso no puede ser así que he comprado todo esto y también he comprado esta anilla de un centímetro de diámetro porque cuando hacemos los llaveros o algunos pendientes que son más gruesos las pequeñas nos sirven necesitamos esta esta caja también me encanta porque tenemos cinco acabados de los pendientes veis aquí tenemos los enganches de los pendientes y abajo son la anilla a juego con el color tenemos para hacer muchísimos modelos también he pedido pues estos mini cáncamos que necesito para enganchar las letras y esta es una herramienta que tenía muchísimas ganas de tener porque tengo un taladro manual pero es que este es genial porque se carga con un cargador de móvil normal por usb y tiene un montón de accesorios viene con esta cajita y aquí hay pues muchísimos accesorios sirve para cortar para pulir para lijar para hacer pequeños agujeros para meter los cáncamos de los llaveros en fin chulísimo lo he usado y la verdad es que funciona súper bien tiene un montón de fuerza y creo que me costó cinco euros o algo así en fin que súper compra y como veis pues se carga por usb con este cable también he comprado estos aros que vienen 150 plata de 50 dorados para ponerle así hacer unos pendientes diferentes poner algún colgante no sea se me ocurrirá algo aquí tenemos un set para hacer llaveros con círculos de metacrilato nos trae como veis pues las borlas la anilla los recambios de llavero y estos círculos que se le quita el plástico protector y podéis hacer el diseño que más os guste yo hice este que os lo enseño por instagram veis le puse el nombre con vinilo permanente y después he hecho una capa de resina encima para que brillara y así no se estropea el vinilo también compré esta cinta que sirve para trabajar sobre todo con resina ultravioleta porque así tiene una base y la resina no se sale y podemos pegar cualquier tipo de colgante pendiente o lo que vayamos a hacer pegamos la pieza echamos la resina una vez que ya se cure pues podemos despegar la de la cinta pero no se sale por ningún borde y para terminar para los pedidos y todo eso para que quede mejor presentado pues he comprado este rollo de pegatinas que pone hecho con amor y hasta que el vídeo de hoy espero que te haya gustado si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba dime qué es lo que más te ha gustado en los comentarios y si tienes cualquier duda o sugerencia no olvides dejármelo porque yo siempre respondo nos vemos muy pronto chao